... Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanzuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. ¿Qué es lo que fue ese ruido? No sé, pero ya no tengo ruido. Estamos todos sobresaltados. Buenas noches, Patricia Moreno. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana y Casati. Hola, buenas noches para todos. Bueno, los saludamos también a nuestro invitado, Daniel Martinazo. Buenas noches. Qué manera de sufrir, ¿no? ¿Cómo se sufre? ¿Cómo se sufre? Estamos tan acostumbrados a que somos los campeones. Siempre ganábamos, lo tenemos a Messi, lo tenemos al Divo y de pronto... ¿En la cancha se sufre igual? Bueno, se sufre menos. Se sufre menos porque hay que tener presente que uno está descargando toda esa tensión que tiene el público que la está viviendo. No tiene capacidad o posibilidad de descargarla. Uno está corriéndose, fuerza que va, que viene, se abstrae también, es cierto, porque uno cuando está muy concentrado, es como a veces te preguntan, ¿y sentiste el público? No, no lo sentí nada, porque estaba muy metido en el partido, entonces todo eso hace que la adrenalina que uno tiene tenga posibilidad de descargarse. Ahora sí presentamos las noticias. Bueno, ha sido una de las primeras entrevistas largas que ha dado el gobernador, fue en este canal, hoy en De Sobre Mesa. Así es. Son definiciones interesantes, dándole mucha importancia a que la primera visita, más allá de las fechas patrias, haya sido a San Juan, en una provincia por parte del presidente Milley, y que haya sido la casa de Sarmiento, hablando de educación. Fíjate vos, es cierto que casi todos los problemas pasan por la educación. Si hablamos de deporte, el hecho de que en un país no puedan entrar los equipos, la farsa de los equipos visitantes, es por la educación. Tenemos que ser muy duros para que nos pase eso. Si vemos la capacidad de comprensión de los chicos que estudian, es por la educación. Si vemos hasta el concepto de política tributaria, de política laboral, de todo, pasa por la educación. Y creo que gran parte de la crisis argentina se origina ahí. Ojo, no confundamos información que puede dar mucha la escuela con educación que comienza en la familia. Hace un par de años se ha empezado a hablar, a nivel nacional, incluso se ha hecho una ley, de algo que ha visto que es un gran déficit que tiene Argentina, que es educación financiera. Sí. O te parece, bueno, ¿qué tiene que ver con los chicos? En otros lugares del mundo, desde chicos, se les empieza a hablar de esta educación financiera. O sea, hoy el anafalvetismo, es decir, los anafalvetos que somos en temas financieros es gravísimo lo que está pasando en la Argentina, a tal punto que gran parte de la población no sabe manejar su propio dinero. Hablando de dinero, pero se puede hablar incluso un poco más amplio. No sabe regularse. El argentino no tiene poder de ahorro. Todos son problemas educativos o culturales. Desde la alimentación, que ya lo podemos hablar con el doctor Alcalá, que se va a asumir enseguida a la charla. Tener un país donde la mitad de la población tiene sobrepeso, me incluyo, se origina precisamente en un problema cultural también. Son determinadas cosas que tenemos que madurar como sociedad para que comiencen a solucionarse. Esto es así. Patricia Moreno. Hoy las autoridades de Obras Sanitarias Sociedad del Estado dieron a conocer que a raíz del monitoreo que realizan sobre los informes del registro de las tomas de agua, descubrieron que habían 7 empleados que no habían hecho esto, que era tomar las muestras para análisis. Y esto constituye un grave riesgo porque esto determina el cumplimiento con el Código Alimentario, como así también la calidad de la potabilización del agua, que es de consumo humano. Estas 7 personas que tenían entre 7 y 8 años de antigüedad fueron despedidas. Pero al mismo tiempo nos aumentaron las boletas. Sí, también. Y no va a ser el último aumento, un 14%. El cuarto aumento de 12 en el año. Y acá no hay audiencia pública, así que... Patricia, ¿qué ha pasado en caucetes que se roban entre los efectivos de la policía? Hay una investigación que se está realizando, bien digo, una investigación que se está realizando. Usted sabe que en los últimos días en la policía han tenido sanciones y sumarios a los policías por manejar Eberos, por ir con estas señoritas, este robo, otro que... Este robo parece que es ropa interior, que una mujer policía la ha robado a otra mujer policía. Y cuando esa mujer policía, que la habían robado, fue a las autoridades de la comisaría, como que no le pasaron peor. Entonces ella denunció a la jefatura y ahora sí hay un gran lío. Claro. Es perfumes que eran caros, más la ropa interior y algunos elementos que dicen que tienen valor sentimental. Yo creo que el problema parte de un presupuesto. El acceso a la policía no es tal vez lo riguroso que debería ser. Y bueno, eso... Ustedes saben que hay una causa muy grave que se está investigando sobre el ataque que hizo un policía, un camionero. La familia de ese camionero riojano va a venir en los próximos días a hacer una manifestación a la provincia de San Juan para reclamar justicia porque dice que la causa no se mueve y ellos sospechan que esto ha sido por una decisión, entre ellos, lo que de alguna manera piensa la familia. Y habla muy mal, porque realmente lo primero que hay que hacer cuando pasan estas cosas es depurar, sacar lo que nos sirve. Joana, ¿qué tenemos con el deporte? Bueno, vamos a hablar de San Martín para terminar de ver este fin de semana San Martín de San Juan. Hoy a las 6 de la tarde viajó hacia Jujuy porque este domingo a las 16 horas se va a enfrentar con gimnasia de Jujuy por la fecha número 22 de la Primera Nacional, buscando obviamente seguir puntero en su grupo. ¿Qué hay de que hay un alemán que se alimenta con insectos? Así parece. Un jugador alemán en una entrevista dijo que realmente él come insectos, pero son un tipo... No, digamos que no son insectos que están en la calle, sino son insectos. Son los gorgojos de la harina, creo, ¿no? Claro. No sé si... Sí, 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 porque sí, son los de la harina. Dice que tiene muchísimas proteínas y que a él le sirve, así que no es que lo recomienda que lo hagan, pero a él dice que le sirven. Contando de Alemania, hoy hubo Eurocopa y ya se conocen a los dos primeros semifinalistas. Por un lado, Alemania jugó con España y por 2 a 1 España pasó a la semifinal y por el otro lado Portugal-Francia, que fue un partido que terminó 0 a 0, pero se fueron a penales y los franceses con los cinco tantos adentros pasaron a la semifinal. Así que España-Francia será una de las semifinales. En el mundo del deporte, si bien pueden haber sorpresas, pero generalmente los que llegan son los mismos de siempre, ¿no? Bueno, sí. Pero en este caso eran cuatro fuertes. Eran cuatro fuertes, cualquiera de los cuatro, pero quedaron en el camino... ¿Cuántos? ¿Alemania? Sí. Sí. De Alemania, de Italia, pero digo, quedaron en el camino todos los chicos que asoman como que en algún momento son pocos, por ejemplo, aparece un Suiza o qué sorpresa. O Austria. O Austria, pero después no llegan, pueden llegar hasta determinado nivel. Y acá esperemos que también sea así, ¿no? Y que la final sea entre los grandes de siempre. Brasil, Uruguay. Colombia también tiene que jugar a Colombia. En este caso con Panamá. Son los cuatro, ¿no? Solamente que Argentina, digamos que le ha tocado la llave más teóricamente más accesible. Ya se demostró ayer a la noche que no es tan accesible. Pero Canadá-Venezuela, digamos, tendría que ser menos problemático que un Brasil-Uruguay. Sin ningún lugar a duda. Sin ningún lugar a dudas. Sería casi una final anticipada. Anticipada. Bueno, otro fallecido. Fue en la madrugada de hoy, en la calle Roque-Sempeña, un joven, 21 años. Accidente solo, se cruzó el carril y se la pegó a un árbol y lamentablemente falleció. Estos accidentes sin intervención de terceros. ¿Cuál puede ser la causa, doctor Alcalá? Sí, hay un tercero. O el alcohol, o los fármacos, o la falta de sueño. Ese es el tercero. Puede haber más, pero digo algunos frecuentes. ¿Algún intento de suicidio también podría haber? Pero eso es más raro. Son más raros. En general, depende de la hora, pero en ciertos horarios son conductores que tendrían que estar durmiendo hace cinco horas. Y en otros casos, el alcohol enlentece los reflejos y nos hace pensar que somos Verstappen. Y ya en mayor edad, pero un ACV o alguna cuestión así. Bueno, existe eso también, pero la frecuencia es baja. Eso lo estudian mucho la medicina y las compañías de seguro. Si bien existen, estamos hablando de menos del 5% de los accidentes, tienen una causa médica. Algo súbito, un accidente cerebrovascular, hay arritmias fatales, hay infartos de miocardio, pero menos del 5%. Enseguida también vamos a hablar un poco de los ACV. Hay gente que pasa dos ACV, tres ACV, pero vuelven, son recurrentes. Enseguida lo podemos tocar con más amplitud, ¿no? Sí. Es un tema... ¿Qué es lo que viene a hacer Stuszenegger, Juan? Él mismo habla de la ley de hojarasca. Vendría a ser lo que falta todavía, sacar esa hojarasca. Ese tipo de leyes parte en la privatización, pero parte a ser un Estado mucho más eficiente. No está en la parte de producción. Es decir, muchas veces decimos, bueno, también falta el ministro que vea el crecimiento del país. Porque hasta ahora hay mucho ajuste. No viene por la parte de producción. Viene por la parte de seguir puliendo principalmente el Estado. Hoy hablaba con un comerciante importante de San Juan. Y hablábamos precisamente a raíz del cierre de Johnny Vigú, que es una importante confitería y restaurante de San Juan. Y a raíz de Soberano, que era una potencia textil y agrícola incluso, con problemas económicos. Y me decía este hombre, dice, nosotros estamos acostumbrados a pelear contra la hiperinflación. Pero cuando no hay mercado, no hay mercado. Y hoy lo que está restringido es el mercado. Me decía, no sé. Esa era una parte. Por otra parte también decía la gente de Johnny Vigú, de forma no oficial. Decía, un lomo que lo están cobrando en 8, 10, 12 mil pesos, por los costos. Si vos dividías alquiler, luz, cantidad de empleados, todos tendrían que cobrarlo entre 20 y 25 mil pesos. Y sería imposible. Nadie va a pagar un lomito entre 20 y 25 mil pesos. Pero eso sería para que sea factible el tipo de negocio que tenían ellos. Sumémosle que en esa zona, que es una zona clave donde va la juventud. Todo es facturado. Todo es facturado y todo alquiler es en dólares. Y son dólares duros. Cuando empiezas a ver las cuentas, no terminan. Sí. Y que hoy en día también los servicios mueven la aguja. Sí. Patricia, ¿tenemos algún otro tema? Vamos a destacar que hubo audiencias en el Poder Judicial, específicamente una que era muy esperada porque se había pedido por parte de las fiscales que el sacerdote acusado de abuso sexual y condenado Walter Bustos volviera a la cárcel porque había incumplido esta prisión domiciliaria mandando un mensaje a un familiar de una de las víctimas, cosa que no podía hacer. Hoy se denegó esto. El cura va a seguir, o este religioso va a seguir con prisión domiciliaria y le han ratificado que de ninguna manera puede tomar contacto ni con las víctimas ni con los familiares. Bueno, quería mostrarles, en la pericana que sale el domingo, hay fotos raros de los gobernantes. Vamos a mostrar algunas para ir viendo. Son momentos justos donde el fotógrafo toma a un gobernante fuera del protocolo. Por ejemplo, en la izquierda ahí se ve a Esaldo Cantoni. ¿Quién lo ve en una moto con sidecar? O el gobernante con la barba más grande, más larga, que es Hermógenes Ruiz. Pero hay como estas muchas fotos, que pueden ir viendo, podemos apuntar algunas otras. Cantoni cuando fue herido siendo gobernante en una revolución. Y ahí abajo, quienes estaban armados en esa revolución, el que está en el extremo derecho, es Maurín, que después fue gobernador. Hay otras fotos, por ejemplo, para mostrar. Don Eloy Camus, con lo que era en aquel tiempo Mar del Plata, donde la mujer combata y el hombre con camisa musculosa abajo. O la foto de arriba, donde hay un jugador de fútbol que se llamaba Américo García, que después sería gobernador de San Juan. En fin, hay muchas fotos así, que pueden encontrarse en San Juan al Mundo, que es la enciclopedia de la Fundación Batallero, y donde hay cualquier cantidad de esto. El flaco López, jugador de básquet, por ejemplo, después fue gobernador de San Juan. José Augusto López. Ruperto Godoy, con los actores de teatro. En fin, son muchas fotos que se presentan de los gobernantes. Ah, Leopoldo Bravo, el cosaco. Ahí está arriba. Alfredo Belín, jugador de fútbol. En fin, hay para ser puchero, como diría alguien, ¿no? Afeitándose, Gómez Centurión. Un mozo conocido. Jorge Escobar, otro mozo cocinero. Y también todos fueron gobernadores. En fin, los gobernadores jugando acá en la ventana, un partidazo. Lo tenemos grabado, cualquier día lo repetimos. Yo no sé si recuerdan ese partido. Por supuesto, terminaron empatados. Yo creo que se ofrecieron las tablas, ¿no? Pero bueno. Y la última foto de esos dos niños de abajo, uno peteco del otro. Son hombres importantísimos hoy. Uno es gobernador, el otro es intendente. Dos hermanos. Bueno, estas son fotos que para ver en la Pericana este fin de semana. Hay muchas fotos como estas y muchas más si se empiezan a investigar en San Juan del Mundo. Vamos con otra noticia, Juanca. Bueno, cosas que han sacado cuentas en hidráulica de lo que deben los regantes. Deben estar 2.400 millones de pesos. Con lo cual quieren que se pongan al día. Hay quienes van a poder hacerlo y quienes obviamente que no. En esto quizás tendrían que empezar con lo que podría ser más fácil de cobrarlo. Pero hay gente que realmente hoy va a ser difícil que lo pueda pagar. Pero 2.400 millones de pesos es un dinero importante. Yo creo que alguna vez van a tener que las dirigentes políticos animarse a plantear una nueva ley de aguas. Esto en todo el mundo se está replanteando el tema. Si es un recurso escaso, aunque vamos a tener un buen año, pero es un recurso escaso. No puede ser que perdamos la mitad por evaporación, la otra mitad por grietas en el suelo. Y además que se rieguen cultivos que no son redituables. Lo que pasa es que el dueño del agua es el dueño de la finca o del campo. Y no importa si producís o no. Claro. Entonces hay gente que puede tener una pileta y tiene derecho a agua. Y otros que tienen finca y no pueden regar porque no tienen agua. Pero aparte, Juanca, una cosa era el propietario, el que hizo esa finca, que a lo mejor hoy está una tercera generación subdividida a la tierra, que no la trabajan personalmente y que tienen derecho a agua que a lo mejor crea basura. Entonces estos también son temas para replantearse. Mendoza ahora está discutiendo una nueva ley de agua y eso que es bastante más moderna que la de San Juan. Yo creo que va a llegar el día que el agua va a ser conducida en caños, como es en otros lugares. Los caños es la lógica. Y que tenga una tarjeta para sacar agua. Patricia Moreno, ¿qué es lo que pasó con este señor Castro, que presuntamente intentó... Llegar con un arma. Llegar con un arma al presidente. Agustín Castro ha quedado detenido, su causa va a ser pasada a la justicia federal. Se está investigando porque este hombre es de 76 años, es un retirado de la policía federal, estaba jubilado. Ha sido, yo le contaba, este hombre es muy conocido porque era un dirigente social, sabía hacer chocolate para los chicos. Él vive detrás del cementerio y demás. Y llamó mucho la atención. Presumen que es una persona que quizás no tenga una relación tiempo y espacio, o sea, que no esté muy bien mentalmente. Lo que sí saben es que este hombre se negó a que lo registraran, que llevaba un arma. Pero, ¿cuál era la intención? Porque dice la familia que ellos hasta desconocían que, o sea, como vivimos cerca de la zona que quizás ha ido transitando, pero nunca manifestó que fuese a ver el presidente, ni que tuviese tampoco ningún encono político, alguna simpatía o enojo. Motivo por el cual estén investigando. Lo que van a pedir son pericias psiquiátricas. Bueno, lo que me llamó la atención es esta declaración de la Organización Mundial de la Salud que considera cancerígeno el talco. Talco, principalmente en lo que es, en la mujer es lo que es cáncer de útero y sobre todo cuando el talco se pone en la zona genital. Pero, por ejemplo, a los bebés se le echa talco con las papaduras. Sí, lo que pasa es que son definiciones, cuando vos empezás a ver la letra chica de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, se basa en cuestiones que no están tan claras. Es cuando te decían, el edulcorante puede producir cáncer. Y cuando vos ves la letra chica era si vos consumías 2.000 litros de edulcorante por día durante no sé cuántos años. Sí, sí. O el café, hay que tomar café para recibirse más rápido. El título es llamativo, pero cuando va a entrar, es ciertas condiciones del talco para que pueda producir. Bueno, vamos al tema de los estén primero. Bueno, hay un anuncio de los cirujanos cardiovasculares, en donde durante dos días no van a colocar estén y realizar ese tipo de operaciones. Principalmente dicen que tienen que ver con todo lo que está pasando en el tema de salud. Claro, es fácil decir no hay plata. Lo que hay que definir es qué hacemos con las urgencias. Y segundo, ha habido una revolución tecnológica que ha tenido un impacto en la cantidad de vida, en la calidad de vida. Una tecnología asombrosa que alguien tiene que pagar. Y se está aclarando en algunos lugares quiénes. Cuando tengo una obstrucción en una arteria, si tengo que ponerme un estén o no, lo decide el que fabrica los estén, la obra social, la familia del paciente, el médico de cabecera o el que pone el estén. Y la respuesta es todos. Segundo, me ponen un estén. ¿Me voy a mi casa? No, necesito una unidad coronaria que me vigile. Es la misma unidad coronaria que tiene que estar disponible 24 horas para saber si lo que tengo es una urgencia o una falsa alarma. Entonces, el colegio argentino, ellos se llaman cardiólogos intervencionistas, aunque intervenir, ahí le estoy diciendo, intervienen hasta los familiares, en esta vorágine, San Juan compró un equipo de hemodinamia a finales del año pasado. Cuesta 500 mil dólares. Necesitamos quienes lo manejen, que para aprender a poner un estén tardan 13 años y que los quieren disponibles las 24 horas. Lo que tenemos que definir mejor es... Es dos cuestiones que reclaman concretas. Una es falta de insumos y la otra bajos honorarios. No, insumos hay. Pero ellos reclaman falta de insumos. Claro, porque los tenés que pagar. Y estás compitiendo con otros países que son más atractivos. En términos porcentuales, Sudamérica es el 3% de los estén y 2% es Brasil. O sea, nosotros no existimos. No somos el mercado, no tenemos mayor influencia. Entonces, vos querés estén, no hay ningún problema. Tenés que ir a competir con Emiratos Árabes, Israel, Alemania, Australia y Japón, que también quieren estén. Nosotros tenemos muchos premios Nobel en blanco y negro. ¿Cuántos estén produce Argentina? Argentina, cero, ninguno. Entonces, todo importado, todo dólar. ¿Y un cardiólogo intervencionista lo tientan de otros países para que se vaya o no? En los límites, sí. Y los países que históricamente nos han colonizado y nos colonizan. Entonces, ahora España, por ejemplo, sí tiene profesionales de la salud formados en Latinoamérica que tienen por una cuestión familiar ciudadanía y efectivamente no es el problema de Argentina. El porcentaje de profesionales que emigra es bajo. Pero es otro. En Mendoza o en las provincias que están limítrofes con Uruguay o con Brasil, tenés médicos que trabajan de los dos lados de la frontera. Entonces, hay una crisis económica, hay una crisis tecnológica, pero sobre todo también con el 7% del sueldo que le descontaban las obras sociales a una persona para cubrir la salud de él y su familia, las instituciones de salud. Hay que, si la ley de aguas hay que volver a discutirla, bueno, la de la seguridad social también. Bueno, se ha agregado a la mesa Jorge Girs, especialista en neurociencia. Bienvenido. Buenas noches. Muy bien. ¿De qué crees? ¿Da tiempo para que toquemos un tema? Bueno, entonces vamos a hablar con Daniel Martínez. Anoche yo miraba el partido, miraba a Messi, cuando fue a patear íntimamente decía, puede hacer que lo haga, por Messi, pero también por algo de los que hemos gozado con Messi, ¿no? Y era como que verlo, como me pasó cuando lo fui a ver cantar a Cerrata en Mendoza. Y yo veía que no llegaba ya algunas notas, ¿no? Pero es parte de la historia nuestra. ¿Cómo se vive desde adentro de la cancha alguien que, no lo comparemos en cuanto a deporte, pero sí en cuanto a lo que significó para el coque argentino, como fue Daniel Martínez? Bueno, se vive, yo creo que con los mismos sentimientos que los ha vivido uno siempre. Por supuesto que, en función de la edad, también es un factor sumamente importante, porque en este caso nos estamos refiriendo a Messi y concretamente a tu pregunta. Hay una soltura, hay una sapiencia, hay toda una experiencia para enfrentar esos momentos de máxima tensión, que son positivos, pero de cara a cómo uno lo vive, yo creo que lo vive como cualquier otro jugador. La diferencia está, por supuesto, en las capacidades técnicas y en esto que estoy hablando, de la experiencia de una persona en esos momentos decisivos. Bueno, pero más allá del penal, un número uno que siempre ha jugado para nueve o para diez, cuando está en una etapa de su carrera que puede jugar para siete o para ocho, siendo un muy buen jugador, quizás mucho mejor que el promedio. ¿Y mereciendo estar en la selección? ¿Se lo permite o no? ¿Se lo permite quién? Ese mismo jugador. Ese mismo jugador. Es decir, tu caso, que si has jugado para nueve o para diez, estás físicamente para jugar un siete o un ocho, ¿te lo permitiste? No, pero tengo que hacer algunas salvedades. La primera es que evidentemente nosotros tenemos que considerar, primero quiero decir que acá no estamos haciendo, no estoy haciendo, ni creo que ustedes tampoco, ningún juicio sobre Messi. Estamos en el análisis de una situación, en el análisis de la situación. Vamos a ver, el segundo tema es el tema de que se ha hablado entre Messi y el entrenador a puertas cerradas, porque ahora estamos viendo nosotros una película sentados en el teatro, pero hay que verla a trastienda. Entonces, tercer tema sería que las capacidades físicas no son las mismas que cuando uno tenía veinticinco años. Puede ser que las capacidades de la voluntad, la ilusión, la capacidad de trabajo, sean iguales que las que uno tenía con veinticinco años, pero las capacidades físicas no lo son. Quizás estratégicamente superior. Voy a ir concretamente a una pregunta de lo de ayer, que creo que entramos de lleno en el tema. ¿Estaba para un cambio Messi ayer a la noche? Sí. Sí. Bueno, ¿ustedes creen que sean...? ¿Qué diría Messi si lo cambian? Por Demarías, supongamos. Por cualquiera. Que Scaloni anoche hiciera el cambio y lo sacara Messi. ¿Cuál iba a ser la reacción de Messi? Si nosotros conocemos lo que en la intimidad, por eso dije anteriormente, ¿qué habló Messi o con Scaloni para ver cuál va a ser el desempeño y cuándo te puedo o cuándo no te puedo sacar como un jugador cualquiera? No, no es así. Porque eso es de mucho riesgo. Si lo sacaba, es posible que Messi no estuviera de acuerdo. Y si lo dejaba, es lo que empiezan a discutir muchos el día después, por supuesto, olvidándose de todo lo que Messi nos ha dado. No estamos olvidando, al contrario. Al contrario, preservando lo que Messi nos ha dado. Pero todavía hay otro ingrediente más. Estamos jugando ya partidos de eliminación. Quizás esta es la última Copa América de Messi. ¿Qué pasa si lo saca a los 25 minutos y Argentina queda eliminado? Bueno, esa es la otra pregunta. Es muy pesado. Por supuesto. Es como si fuese en zona de grupo que todavía puede jugar el próximo partido. Me ha faltado decir ese detalle, pero está muy acertado lo que vos decís. O sea, y si lo sacaba y no le funcionaba... Sí. Entonces, ahí entramos en una... No es lo manchan. No, entramos en una situación donde las cuestiones del técnico son muy pesadas de cara a los grandes jugadores. Esto también hay que decirlo. No es nada fácil. Y también los grandes jugadores convengamos que tampoco son nada fáciles. Eso hay que decirlo también. Tenemos que ir al corte, pero me interesaría también conocer la opinión de Jorge Gil, porque entra también a jugar cómo estamos conectados nosotros ante... Situaciones límites, ¿no? Que se presentan no solo en el deporte, en la vida de cada día. No, pero aparte, ¿sabes qué? Hoy la psicología y obviamente la neurociencia en la parte de investigación está muy ligada al deporte. Muy, muy ligada al deporte. De hecho, hay muchos ensayos que se hacen con gente que conoce neurociencia a partir de entender funciones como toma de decisión, memoria, atención. Y esos procesos inclusive se pueden valorar. Así que, sí, 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 sin duda, lo escuchaba Juanca cuando decía recién, la experiencia aumenta. Pero el físico, sí, el físico no tiene cómo rendir. Pero también es la auto-percepción del momento que se vive. Porque, ojo, a lo mejor hay millones y millones de personas viendo el partido y tienen una percepción. Pero la auto-percepción puede ser muy distinta, ¿no? Patricia Moreno, ¿cómo terminó la historia entre Yolanda Agüero y Lunarcito? Bueno, han ido al sede policial porque, bueno, él denunció que ella le había quitado el celular. Llegaron a la sede policial, no tenía el celular. Se descubrieron por cámaras y demás que una vez que le quitó el celular lo dejó en la playa del estacionamiento del hotel. Motivo por el cual dijo que van a seguir las denuncias porque Lunarcito o Félix Páez la ha injuriado. ¿Qué va a pasar? Como viene la feria judicial, se va a tomar un tiempo y después de la feria judicial va a seguir la causa. Pero es una pelea que parece que tienen grandes enconos. Pero, de todas formas, una pelea en tono absolutamente menor, ¿no? Sí, no, yo me imagino la cara del policía cuando fue a denunciar lo dijo. ¿Y quién le agredió? Lunarcito. Mira, yo no sé si seguir con el tema personificando en Messi porque tenemos que aclarar que todos somos hinchas de Messi, ¿no? Simplemente estamos analizando un tema, por eso la invitación. Y si Escaloni no lo llega a llevar a la selección creo que estaríamos en contra todo. Todos estamos pensando que donde juegue Messi pero que hoy significa mucho para este plantel. Y esto es fundamental. Pero cambiemos un poco de tema porque si no vamos a seguir centrado en esto, ¿no? Sí. Y uno de los temas que queríamos hablar con Daniel también es la psicología de un plantel, ¿no? Es que, ¿qué pasaba? Yo me imagino que al campeón todos le quieren ganar. Yo recuerdo después de salir campeón en el 78, el mundial del 78 en San Juan, la selección de hockey, que nos sentíamos casi los mejores del mundo y Chile nos dejó afuera al poco tiempo, ¿no? ¿Cómo golpea eso en un equipo si hoy hubiera salido, quedado afuera Argentina, no? Sin duda. Además que todo van a por vos. Y bueno, estas son las condiciones cuando uno está en la... Uno, un equipo estoy hablando. Y también individualmente, no solamente un equipo, está en la cima. Todos van a por él porque todos los demás de abajo quieren llegar donde está él, o la mayoría, o muchos. Entonces eso golpea. Pero bueno, forma parte también del aprendizaje de saber que a medida que más se va subiendo es mayor la cantidad de gente que te quiere bajar. Esto es así. Y además con armas que no estoy hablando nada de ilegalidad, que recién fuera de cámara lo decías vos, hoy día los equipos, la preparación física y la preparación táctica es algo que cualquier equipo en el mundo la puede aprender. No así la parte técnica. No están los africanos con la creatividad de los argentinos, o la creatividad de los brasileños, o los países asiáticos. Eso es muy difícil de comprar y de hacer en un laboratorio. Ahora, la parte física y la parte táctica, sí, que eso es lo que ponen en juego. Si ustedes ven el partido de ayer, sin ir más lejos, había una preparación física por genética de parte de los ecuatorianos y un planteamiento táctico que, bueno, que le complicaría a cualquiera. Pero aparte ya no son ingenuos. Es decir, la mayoría del plantel de Ecuador juega en Europa. Porque uno muchas veces decía, eran ingenuos y terminaban perdiendo. Bueno, se viene aceleradamente en todos los órdenes de la vida la inteligencia artificial. Creo que por ahora lo que estamos viendo son buscadores súper rápidos, pero todavía no entra la inteligencia artificial. Pero me imagino cuando un chico tiene que elegir una carrera, ¿qué va a pasar con los geniecillos precoces que hoy vemos y que tienen que ser como un jugador de ajedrez que antes le ganaba fácilmente a una computadora y hoy nos decían que con un simple teléfono le gana el campeón mundial de ajedrez? A ver, lo que siempre digo yo es que la tecnología no hay cómo evadirla. O sea, la tecnología viene. Justamente hoy en la universidad estaba hablando sobre, no sé si has visto la forma que hay de reunir la voz de una persona que no está muerta junto con la animación. Y hay un grupo de padres ahora que... Es un dramón que se está presentando en el mundo. Porque pueden todos los días dialogar con su hijo. ¿Cómo le quitás eso? Lo que pasa es que también es como pensar cuando salió la fotografía, cómo quitar la fotografía del difunto cuando no existía la foto y apareció la foto y seguía el... O sea, la tecnología siempre viene y el humano también empieza a entender perfectamente qué es ficción y qué no es ficción. Por ahí nosotros, que estamos en esta transición tan acelerada, empezamos a tener miedo porque es una aceleración brutal. Pero el ser humano empieza a entender qué es y qué no es. Fíjense que cuando aparecían los videos trucados que llamábamos nosotros, que son ahora videos con inteligencia artificial, al principio nosotros creíamos que todo era así. Y ahora, vos ves un video y decís, este me parece que no es. Me parece que esto es inteligente. Porque así mismo nuestro ojo se va agudizando permanentemente también. Ahora, nosotros, que venimos de una generación del teléfono público, pasar a la inteligencia artificial nos está rompiendo la cabeza. Las generaciones que vienen se están adaptando. Mira, hoy vi un chiquito... Hoy me... Lo tendría que haber firmado para traerlo. Un chico con trastorno de desarrollo del lenguaje muy parecido al autismo. Él no sabe ni cómo se llama. O sea, no sabe vestirse porque tiene que vestir la madre. Cuatro años. Le di el celular y entró inmediatamente al YouTube y puso paca paca. Y así, tac, tac, y lo manejo más rápido que yo. Lo voy a grabar un día para que lo vea. Y él no sabe ni cómo se llama. Es decir, parece que pareciera, y eso es una precisión mía, que el cerebro tiene una predisposición a eso. Es como que tenemos una tendencia a la interfaz con la computadora. Se decían que aparte de la genética hay una nemética, ¿no? Claro. Que ya va aprendiendo culturalmente, ¿no? Lo que pasa es que hay una interfaz entre nosotros y la tecnología que se ha visto agigantada, pero que sin duda, sin duda, sin duda, las próximas generaciones van a ser dependientes de esto. El tema es lo que nos planteamos muchos, es si la inteligencia artificial concibe su propia existencia, deja de ser artificial. O sea, que el mecanismo se considere vivo como tal, apagarlo, básicamente hasta puede ser doloroso, en el sentido de una abstracción mental, de lo que se llama una cualia mental, de una organización abstracta del pensamiento. Pero antes, Jorge, en los avances había tiempo para adaptarse. Sí. Es decir, cuando empezó la revolución industrial, no fue de un día para otro. Ahora, ¿hay tiempo para adaptarse? Porque vos decís, las generaciones que vienen, pero ¿qué va a pasar con estas generaciones? Es que va a pasar algo que hablamos el otro día, hay una generación que se va a quemar. Hay una generación que se va a quemar en el medio, una generación que va a ser como el ensayo piloto de esto. Y a nosotros no nos ha pasado porque estamos al borde. Yo digo la generación que viene posterior a nosotros. Y después se va a tecnologizar todo y ya vamos a vivir dentro de la tecnología. Inclusive, yo creo que hasta vamos a interactuar tanto con esto que nosotros ya vamos a dejar, esto pienso yo, dejar de vernos a la cara, ¿no? Como está pasando con las conversaciones con el WhatsApp. Ya las conversaciones son por WhatsApp. Muy pocas conversaciones son cara a cara. Ya nadie llama por teléfono. Vos sabés que estaba precisamente haciendo una nota sobre otra cosa, pero pensaba en las cosas que este aparatito les ganó, que las dejó fuera de camino, ¿no? Y yo anoté 16 cosas importantes, comenzando casi por algunas como el periódico de papel, ¿no? Pero el correo, cosas que parecían... El correo, el teléfono fijo. El teléfono fijo. Las llamadas por teléfono. Las llamadas ya no existen. Es más, ¿te molesta a veces cuando recibes una llamada? O tiene que ser alguien muy importante que conozca para tomarla porque por WhatsApp se puede resolver todo. Siempre digo el timbre de la casa. Los chicos no tocan timbre. No, no usan reloj, tampoco. Sí, porque es el reloj inteligente. Ah, eso sí puede ser. Bueno, una modalidad de reloj. Pero no es para verla ahora, es para usar el celular. Claro. Las radios tampoco. Las radios. Bueno, lo que pasa es que tenemos que determinar si eso es bueno o malo. Y por eso digo... Es que en sí es tecnología, es el uso después de crear. Lo que pasa es que empiezan a crearse baches, entonces vos, por ejemplo, a mí me pasa. Yo ahora ya me doy cuenta inmediatamente que alumno, y lo hablaba con otros profesores, que alumno copian a través de la inteligencia artificial del copy-pay y que no. Porque te das cuenta inmediatamente de palabras que nunca en su vida usaron y que lo usa la inteligencia artificial. Entonces vos solo tenés que buscar en un trabajo práctico palabras que ellos no conocen. Cuando encuentras eso, listo, sabes que es copy-pay. Pero te digo que lo están aprendiendo los alumnos. Bueno. Están aprendiendo a cambiar esas cosas. Bueno, y ahí nosotros aprenderemos a cambiar algunas otras cosas más. Te digo que siempre es como que vamos un poco como a la par, ¿viste? Es como que vamos aprendiendo. Yo no le tengo... Esto es por los tiempos rápidos de cambio. Porque, por ejemplo, hace 3, 4 años vos decías, ¿qué le tengo que aconsejar que haga a mi hijo? Programador. Bueno, para. Ahora te dicen, miren, programador no, porque programan las computadoras. Es decir, ¿para qué vas a ser programador? Pero hace 3 o 4 años era lo lógico que podía ser. Tener un hijo programador era salvarse. Sí, sí, era salvarse. Bueno, ahora, hace poco leí un trabajo que le habían preguntado a esta inteligencia artificial sobre cuáles eran las profesiones del futuro y vuelven a los trabajos manuales de plomería, gasista y todo eso. Esos son los que van a faltar. Y van a sobrar programadores y van a sobrar todos los técnicos de las cuestiones tecnológicas. Yo digo, el factor humano no va a dejar nunca de necesitar, al menos en un tiempo. Al menos en un tiempo. Las máquinas van a venir a reemplazarlo en lo que nosotros permitimos que nos reemplazen. ¿Ustedes creen que va a aparecer un Borges de nuevo con la inteligencia artificial? ¿Creen que va a aparecer? Una copia de Borges puede aparecer. Y nos vamos a dar cuenta de la copia de Borges. Bueno, pero también decían eso, la inteligencia artificial no va a poder reemplazar un Borges. Pero los que son Borges, el uno por 100 millones va a reemplazar a los otros 99 millones. Es decir, porque la gente que es de otra naturaleza es mínima. Sí, lo que pasa... Todo lo otro va a reemplazar. Lo que pasa es que nos va a... A todos nosotros. No somos Borges. Al fin de cuentas nos va a terminar reemplazando. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ocupar otros lugares. Yo vuelvo a repetir, el miedo que tengo ahora, el único miedo que tengo es que hay una generación de jóvenes que está un tanto inutilizado por la inteligencia artificial. Y eso es lo que a veces con crítica yo digo, bueno, esa es la generación que se puede llegar a diezmar con esto. Pero después el resto va a estar 100% adaptado. 100% adaptado. ¿Qué es lo que puede venir en medicina con la inteligencia artificial? Va a haber mucha más desigualdad. ¿Desigualdad? Ya hay un problema ahora con el código postal. La irrupción de la inteligencia artificial. Si te fijas, al final se están jugando dos copas de Europa. Y nosotros creemos que hay un equipo nuestro. Pero ninguno de esos jugadores, algunos jugaron al baby football acá. Pero después jugaron en otro lugar. Entonces me parece que en medicina va a pasar lo mismo. Si ahora le preguntas a la inteligencia artificial, ¿qué haces con un caso complicado en San Juan? No tiene datos. No te lo va a poder contestar. Menos en África. Bueno, pero de lo que nos interesa a nosotros, de nuestro país. Y segundo, vas a tener el AMBA, Rosario y Córdoba a una velocidad. Y San Juan es Cuba. De Chile nos separa la cordillera. De Mendoza la envidia. La Rioja no tiene nada. Y San Luis mucho tampoco. Entonces hay ciertas islas en medicina que nosotros creemos que la tecnología y la inteligencia artificial las va a resolver. Y vamos a estar con los cocos y las palmeras. Entonces todavía en San Juan hay que jugar al ajedrez con tu propia cabecita. Bueno, nosotros lo observamos cuando buscamos un personaje que existió antes de la aparición de Internet. Porque en San Juan cuando se popularizó Internet fue casi con el milenio, un poquito antes. Pero si yo pongo un gobernador de aquella época, no existía. Que ese fue el rescate que tratamos de hacer. Y la inteligencia artificial te busca lo que ya está. Ya está. Si no hay nada... Entonces desaparece una persona, ¿no? Y este es uno de los temas. Es como que lo que era una cadena de cosas empieza de nuevo, pareciera, ¿no? Y ahí es donde está la pregunta de Juanca. ¿Qué pasa con el eslabón que está justo en el límite? No, se lo va a... O sea, es que es cruel lo que... La respuesta es cruel. La respuesta es cruel. Pero no por cruel no es real. Mientras las revoluciones ocurren, las personas que quedan al margen, para no hablar de despojos humanos, no se dan cuenta. Y tal vez en esta mesa no nos estamos dando cuenta. Es así. El cambio, cuando le ponemos nombre, ya ocurrió. Pero hoy, si yo estoy en Hachal o en Valle Fértil, no hay inteligencia artificial que me ayude. Si falta capacidad humana en el lugar, falta tecnología y los recursos, puede que se produzcan ahí, pero van para otro lado. Entonces, cuando le quiero preguntar algo a la inteligencia artificial, lo primero que le tengo que decir es qué presupuesto tengo. Y lo segundo es cuál es la capacidad instalada. Porque me va a decir, hacete este análisis, hacete este estudio que se hace en Austin, Texas, en Canberra, Australia, pero no se hace en San Juan. Nosotros, y lo hemos dicho más de una vez, el remedio que más usamos para la diabetes es de la época de la estanciera. La estanciera no tenía ni airbags. Y el segundo que propone el Ministerio de Salud es de la época del Rambler. Entonces, el problema de San Juan no es que hay poca inteligencia artificial. Ese es uno de los riesgos, que existan tecnologías de primera y de segunda. Y entonces se creen dos tipos de sociedad, la que accede a una inteligencia artificial suprema y la que no. Es como la educación, básicamente. Pues hay que, con este programa, por ejemplo, yo he estado en el exterior y lo he visto perfectamente a través de una aplicación, simplemente, o escuchar las radios. Y en cambio acá, en lugares de las ciudades, era difícil verlo. Y esto está pasando, ¿no? No sabemos qué hace el vecino, pero sí quién hace lo mismo que nosotros en Japón, supongamos. Esto es lo que viene. Lo que está. Y en el deporte, para qué te cuento. Sabemos cómo forman los equipos de Europa y no sabemos cómo forman los equipos locales. Sí, sí. Yo creo que lo que dijo el doctor es clave. No queremos aceptar que es cruel. Entonces le buscamos interpretaciones más cómodas para nosotros, pero sabemos que no son las reales. La selección argentina de hockey también es europea. Totalmente. Claro. Y lo vimos en el Mundial de Clubes que organizaste el año pasado. Esa fue la diferencia. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, Juanca, seguimos. Hay un tema que había propuesto Gustavo, que era, no sé si Patricia... No sé si le quedó algo a Patricia. Sí, vamos a destacar que han pedido que desde Salud Pública que se reglamente en forma inmediata esta ley del registro de las obras sociales, porque dice que una vez que esté publicada y demás, ya tenga la aplicación definitiva, van a poder recaudar, de acuerdo a la estimación que han hecho, 180 millones por mes de las personas que se van a atender al hospital y que tienen obras sociales. Este recupero que se va a destinar nuevamente a reequipar o a equipar los diferentes servicios del hospital. Gustavo, como usted me había dicho que la rinopatía diabética afecta a 500.000 argentinos. Claro. En Argentina hay 2 millones de diabéticos que saben que lo son y que están en tratamiento. Mejor, peor, lo cumplen todo el año o una parte. Y hay 2 millones más que no saben que son diabéticos. Pero de esos, medio millón tiene una enfermedad en la retina que puede afectar su parte laboral, en edad laboral. La primera causa de ceguera en edad laboral es la diabetes. Y afortunadamente hay nuevos tratamientos, pero para eso tenés que saber que tenés el problema, que sea oportuno. Y como pasa en otras áreas de la medicina, o usás un remedio por boca cuando la enfermedad recién comienza, que cuesta 50.000 pesos, o usás un remedio que te lo inyectan adentro del ojo en una etapa más avanzada y que cuesta 3 millones y medio de pesos. Entonces, vamos por las buenas noticias. Hay tratamientos que frenan, que postergan, que previenen o que hacen retroceder el daño neurovascular del ojo. Tenés una ventana al cerebro. Si vos mirás desde arriba, son dos dedos de guante los ojos de un tejido cerebral, un poco simplificado. Entonces un fondo de ojo te dice cómo están las arterias del cerebro, del corazón y probablemente del riñón en un diabético. Estamos haciendo pocos fondos de ojo. Hay tratamientos disponibles si tenés la enfermedad incipiente o inicial. Y hay 2 millones de personas con diabetes que ni siquiera saben que lo tienen. La retinopatía es cuando no te controlas el azúcar y sube mucho. ¿Eso es lo que lo produce? Esa es otra cosa muy interesante. El azúcar es uno de los factores, pero no es el único. La presión arterial alta, el riñón deteriorado, el colesterol y los triglicéridos altos también generan ese avance. Los remedios de la época del Rambler Ambassador contra los de la actualidad. Entonces hay algo parecido a lo que pasa en el deporte. Tenemos que jubilar algunos remedios y tenemos que poner en el segundo tiempo a los nuevos. Y segundo, ¿cuál es el costo cuando en etapa laboral y por más tecnología que haya, la vista que se está convirtiendo en el sentido más importante en esta etapa no me ayuda? Hay muchas personas que dicen yo no voy al médico porque algo te encuentra. Claro, son de hace dos siglos. Son del museo de los pacientes. Los pacientes de la actualidad entienden que si vos cuando la enfermedad está iniciándose, la tratás, es probable que hagas una vida normal y vuelvas al andarivel de los sanos. Hay diabéticos que si los estudia la más sofisticada de las clínicas del mundo, no le encuentran ningún signo de deterioro por diabetes. Ya existen esas personas. Entonces sí, estamos en una zona agrícola del siglo pasado, conservadora, y que por lo que dijimos antes, no quiere enterarse de que no tenés aquí la tecnología de la Pampa, Rosario o Buenos Aires. Pero ha habido cambios, por ejemplo, que tendrían que evaluarse ya. Los autógonos colocados en los alimentos. Hay ya cifras que digan, ha disminuido problemas cardíacos, ha disminuido colesterol, ¿qué? No todavía necesita más años para eso, pero Chile, que se va a cruzar con México, pero en el aeropuerto. Afortunadamente en el fútbol les ganamos. En la salud tienen los autógonos desde el año 2016. El consumo de gaseosas y de yogures que tienen demasiada azúcar bajó 30%. Y el consumo de los cereales para los chicos y las galletitas con dulce bajaron 10%. Pero el pan sigue firme. Y es que el pan no es un enemigo tan importante. No es importante. En una gaseosa, el 100% de las calorías que te están ofreciendo viene del azúcar. El 100%. Y lo que te dicen es que uses el 10%. Está bien, pero... Es un alimento desbalanceado, antinatural, que tiene que desaparecer. Yo creo que se le echa mucho la culpa a la persona. Sí. O al médico no hace tratamiento, pero con las empresas no. Bueno, en este caso esta ley... Es decir, en algún momento vos podés decirle al señor Coca-Cola, mire, ya la original que le mete toda esta azúcar no la va a poder tener más. Bueno, parece que no se puede. No se puede. No, no todavía. Pero, por lo menos, la persona está mejor informada y muchas empresas en Chile y en Argentina deciden que van a innovar y van a poner en el mercado un producto con menos sellos negros. Entonces, si en lugar de cuatro tiene un sello negro, es probable, porque ya en Chile pasó, empiezan a elegir productos similares con menos advertencias. Estuvimos con una radio de Neuquén y la periodista me dice, enojada, que cómo puede ser que los aceites no tengan ninguna advertencia, ¿no? Porque son aceites vegetales. No te tapan las arterias. Está bien que no tengan absolutamente ninguna advertencia. Y ahí tenés, vamos a empezar a poder elegir. Va a haber una pulseada entre las empresas que sacan productos más saludables contra las que prefieren no innovar. Ahora, estamos hablando del azúcar y de la gaseosa, pero al mismo tiempo no nos damos cuenta qué diferencia hay entre un café tostado y un café torrado. Por supuesto. Torrado es pura azúcar. Le meten un porcentaje alto de azúcar. Y otra cosa que vos estás diciendo y es importante. Se nota. Se nota mucho. Las advertencias son para productos envasados. Quiere decir que nosotros cinco vamos a una pizzería y nos conseguimos grasa saturada, alcohol, azúcar, pero como nos la sirven ahí, no tiene ninguna advertencia. Patricia, un ejemplo de gente que se cuida en la comida. ¿Los resultados se ven, Patricia? Bueno, gracias a Dios, sí. Yo voy al médico y me hago un control y hasta acá vengo genial. Todo bien. Todo bien. Fantástico. No tengo absolutamente nada. Pero, vos sabés que ya sí es lo que me compete a mí. Yo soy investigador en neurociencia y en autismo. Estamos hablando hoy de el autismo, dentro de lo que es el trastorno del neurodesarrollo, aumentó un alto porcentaje debido a factores ambientales y alimenticios. O sea, tiene una gran incidencia. Pero, ¿en la madre o en...? No, en el niño. ¿En el niño? En el niño. El uso exagerado del gluten, del azúcar, produce en algunos, no en todos, no en todos, porque eso no se puede generalizar. Pero sí parece ser que produce una inflamación solapada del sistema de la microbiota intestinal que inflama solapadamente a la glía durante el neurodesarrollo y hace una caída, la serotonina, que es un neurotransmisor que facilita el desarrollo del lenguaje y la comunicación y aparecen los primeros síntomas. Y eso está mostrado en muchos estudios. No está demostrado, está mostrado. Y la neuro es como que le está dando un poquito más de interés a eso. Y no es todo, no es en todos, pero sí en un grupo que tiene que ver. Y es la... mucho, mucho, mucho tiene que ver algunos factores de la comida. Ya lo tiene Colombia, Chile, Uruguay, México, antes que Argentina. Por lo menos nos hemos puesto a tono para ver si nos clasificamos, porque nosotros somos campeones mundiales de hockey sobre patines, somos campeones mundiales de fútbol, pero en salud estamos en el repechar. Pero hay una cuestión. Patricia come eso naturalmente y se siente mal si cambia su dieta por harina. O carne. Carne. O dulce. Tampoco como dulce. Pero, ¿qué te pasa a vos, por ejemplo? Que te digan, mira, si comes igual que Patricia vas a vivir dos años más. ¿Lo aceptás o no? Yo no. Porque esa es también la otra. El paciente hay que escuchar lo también que quiere. Bueno, la clave del acento es que tengamos la información para poder elegir. Porque si yo no tengo la información, cuando a mí me dicen que este yogur es sanísimo y tiene unas letritas así con unos porcentajes que no entiende nadie, ya hicieron el estudio antes. Lo que venía antes de los octógonos lo veían tres personas de cada diez y solo lo interpretaba a la mitad. Estos sellos negros son fáciles. Si hay un yogur con sello negro y otro sin, yo prefiero el que no. Decían que eran saludables, pero tienen un montón de grasa y de azúcar. Entonces, para elegir, tengo que tener la información. Antes había ocultismo. Y por último, Daniel, ¿cuánto incide en la carrera del deportista? ¿Cómo se alimentó cuando tenía 10 años, 12 años, 14 años? Cuando estaba formando. Tenía un año. Porque hay jugadores que dicen, este nunca va a llegar a primera por cómo se alimentó de niño. ¿Es cierto? Bueno, no creo que sea tan así, excepción hecha los casos que son demasiado evidentes. O sea, donde hay una carencia alimentaria. Pero eso ocurre en la vida de cualquier persona. Ahora, una vez entrado en todo lo que es el proceso de la vida de un deportista, indudablemente, la buena alimentación repercute y mucho. Porque principalmente cuando uno va cada vez más arriba. Porque acuérdense que el entrenamiento de alta intensidad, como se realiza en el alto rendimiento, hay una cuestión que es clave. Es la recuperación. Entonces, ¿cómo recupera el organismo semejante desgaste físico y psicológico? Naturalmente. Naturalmente no lo puedas. O sea, tiene que ser acompañado de un sistema alimentario adecuado. Y de hecho, lo podemos ver todos los días en los mismos deportistas que de los equipos profesionales. Y sin ningún lugar a duda que la buena alimentación tiene desde la mañana al mediodía, las meriendas. Fíjense el tema de los entrenamientos. Todos los equipos profesionales entrenan entre 11 y 2 de la tarde. Eso es producto de que hay una muy buena alimentación en la mañana y hay un proceso de recuperación, que no solamente físico, sino alimentario, para el otro día. Para que el descanso verdaderamente sea reparador. Porque una persona que hace una actividad física a las 8 de la tarde, fuertemente intensa, evidentemente su capacidad de recuperación, digamos, está solapada con sus horas de sueño y de descanso natural, que es en la noche. Entonces, todo eso se tiene presente. Jorge, cambiaron los hábitos, cambiaron los trabajos, cambiaron la alimentación, la atención de la salud. ¿Qué pasó con el cerebro humano? Digamos, desde los griegos a hoy. Seguimos teniendo el mismo. Lo que pasa es que nosotros tenemos incidencias sociales, que son las que van variando en alguna actitud epigenética. O sea, nosotros el mismo cerebro de los griegos lo seguimos teniendo. Lo que pasa es que la información que nosotros vamos acumulando y la sociedad en donde vivimos, es lo que nos va presionando para hacer ciertos cambios. Ahora bien, lo que sí podemos entender es que hay fenómenos que no entendemos por qué se dan mucho más rápido que antes. Y hay otra cosa muy interesante que lo vemos nosotros. ¿Por qué algunos niños con autista parece que tuviesen información que nadie se las cargó, o sea, nadie se las enseñó? Y esas son los interrogantes que empiezan a pensar que quizás sí tenemos un cerebro igual, pero el traspaso de la información es mucho más difícil de lo que nosotros pensamos y mucho más compleja. Que parece ser que nuestro ADN tiene cierto tipo de información. Y ya un poco divano, saliendo un poco de la ciencia, hasta se piensa, se piensa un poco más en algunos más osados, que esas experiencias que se creen de otras vidas no es más que información que puede pasar el ADN como transposición. De hecho, hay animales, como el hornero, que construye una casa perfectamente y esa información ha pasado genéticamente. O sea, que ya el ADN de él tiene esa información. No sería ajeno a nosotros pensar que cierto tipo de información, de experiencias, vayan pasando y esa acumulación haga el próximo salto del sapiens-sampiens que somos nosotros hacia la próxima acción de nuestro cerebro, ¿no? Claro. Pensar en un Leonardo da Vinci, por ejemplo, fue un salto muy grande. Lo que pasa es que, claro, hay excepciones. Hay un revisionista de la historia que compara muchos de los genios con algunas cuestiones. Por ejemplo, dice que Cristóbal Colón o Marco Polo podría haber tenido TDAH, no se podían quedar quietos en su casa. Algunos otros pueden haber tenido lo que se llamaba síndrome de Asperger, autismo de alto funcionamiento. Es decir, lo que sí sabemos es que por una influencia, una presión de información genética, los saltos en las redes, tanto de la glía como de las neuronas, se dan de una forma inmediata después de muchas generaciones. Muchas.